El secretario de Energía, presidente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, Pedro Joaquín Cotwell, el director general de la CFED, Enrico Ochoa Reza, el gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, y la integrante del Consejo Presidente del CEO, Nancy Souther, encabezaron al inicio del proyecto de transporte de gas natural Ramaltula. El objetivo de este gasoducto será transportar gas natural del sistema Zempuala-Santa Ana de Pemex a la central de ciclo combinado Tula de 489 MW y la central de generación Francisco Pérez Ríos de 1.606 MW de capacidad instalada de la CFE. La capacidad de este ramal es de 505 millones de pies cúbicos diarios, tendrá una longitud de 15 kilómetros y un diámetro de 30 pulgadas. El proyecto tiene un valor presente neto de 66 millones de dólares, 14% menor al monto originalmente presupuestado por la CFE, con lo cual se logran ahorros importantes. Ante presidentes municipales y empresarios locales, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, señaló que con el inicio de la construcción del gasoducto Ramaltula, las plantas que la Comisión Federal de Electricidad tiene en la región, se concretarán los gasoductos en Puebla-Santa Ana que opera en Pemex y adquirirá gas natural para optimizar la generación eléctrica en la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y la central de ciclo combinado Tula. El titular de la SENER destacó que a través de esquemas de colaboración entre CFE y Pemex, es posible sacar al máximo provecho de la infraestructura existente, generar economías de escala y disminuir los costos para llevar electricidad a todas las regiones del país. Además, el secretario Pedro Joaquín Cotwell dijo que Hidalgo dejará de ser una entidad de paso de gas natural para convertirse en una de vanguardia en la que sus habitantes contribuyan a la generación eléctrica más limpia y eficiente. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.